tenemos aquí en el estudio de la perrera de salzola el más grande el rey de carolina buenos días como te encuentro me encuentro bien y ya el miércoles en homenaje mío las fiestas patronales todo el mundo está todo el mundo va para allá va hueyanilla va mi gente torres a bala que el día de los padres cantando torres a bala va para torres a bala el día de los padres el día de cantar si me van a contratar con chavos te tengo una pregunta porque tú no has competido en objetivos fama bueno yo soy ya es un tipo famoso en fiestas patronales en carolina se te queda chiquito se te queda chiquito bueno mi hija tiene novio no quiero que mi hija tenga novio la voy a regañar que no quiero que mi hija tenga novio esto no puede regañar a tu hija porque tengo un novio porque el amor todo el mundo que tiene tu hija 16 años pues mira pues nikki tú tienes que hablar con ella sentarte y vos y vos quiere que no tenga novio mi esposo y vos tú no deja tu hija decirle que no me llamaron tienes que ayudar a hablar con tu hija de confianza me llamaron de la gallera de isla verle anime estás cobrándole a la gente por mencionarlo aquí me llamaron a dar queja que está pasando hablando queja de que estás cobrando a la gente 10 pesos por mencionar el nombre aquí bueno eso es verdad no en la gris a ver qué llamó aquí para eso es verdad lo que tú estás haciendo la gallera eso fue melvin y mambo melvin me llamaron melvin fuese y tú estás cobrando y le estás cobrando y le estás cobrando pero eso tú estás cobrando de 10 pesos a la gente por mencionar los nombres aquí los negocios no ellos me pagan a mí porque yo le mando saludos yo aguanto lo que hay en la verde porque el rago siguen lo que hay me busco doscientos está bien pero eso es una cosa pero eso de estar cobrando por saludar negocios aquí en verdad eso no se puede hacer eso no se puede hacer que los jefes llamaron los jefes llamaron y señaló alí alí los jefes llamaron y eso aquí eso es eso va en contra las reglas y luego si a todo el mundo hoy se va a acabar esto aquí como es eso le digo a los muchachos ahí en la verde que no sean chotas si los que llamaron no lo hago por chavos vamos a la llamada vamos a hacer el publicio juicio a will el bello para dejarlo en el programa sacarlo porque está cobrando por saludos en la gallera y la verde vamos a ver 12 llamadas como los jurados dale 12 llamadas si hay más de 6 que te lindan te vas del programa y esto es así o no esto es sí o no y ya está exacto me gusta el programa como que a mí yo soy el número 1 si si este programa se cae no es por mí te lo digo si tú te vas a caer el programa lo quitan lo quitan willy 7 0 4 0 0 9 8 7 0 4 0 0 9 8 él se ha quedado con él se quiere quedar con el programa tenemos a juan 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 dame juan juan dale más tiempo a willy ya está dando muy poco tiempo chico pero dame más tiempo tú quieres que se quede claro dale más tiempo dale por lo menos media hora ahí está uno que sí déjame llevar el con lleva me contando apúntale uno de de la oro gracias juan gracias juan mi pana gracias pasamos al estudio ve con la que está contando llamar y la torre llamar y va uno a cero uno a cero uno a cero a favor de sí ay vamos aquí con que se quede dice él vamos con raymond raymond buen día aló raymond aló vamos con la próxima zapatero dime mira él no me aceptó dinero él me dijo que los calzajas todo el año que los zapatos de los que se mueren aquí y él me anunciaba gratis oye eso este es de la funeraria este es de la zapatería de la zapatería yo lo canso mira a ver los zapatos que tiene ahora mismo esos son de la zapatería esos son unas tenis que me regaló Harold Café ahí está ahí va a 10 pesos y ahí tienen los ayunos el almuerzo de hoy lo matió y yo conozco a Harold Harold te fue vos regaló porque fue porque trabajo ahí ya ya basta basta ya para eso zapatero dice que no ¿verdad? zapatero me quiero mucho y papo limpio a otro a otro ya mencionó ya no mencioné el negocio Ricardo está bien sácalo de ahí que es un corrupto que está cobrando dinero la gallera ay 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 espérate espérate Ricardo dímelo ¿cómo que cobrando dinero? ¿por qué? cobrando por los anuncios ahí de la gente ahí oye eso y en el parking del metroport también ay diablo oye Willy parece mentira que te hemos abierto las puertas aquí tú estás cobrando por ahí hello hello no ya se fue ya enganchó dime no dime no dime tú bueno yo no le cobro a la gente así porque ellos ellos te pagan ellos me pagan a mí no tú no le cobras es que ellos yo no cobro es que ellos me pagan ellos me pagan ay señor tenemos ahora sí a Raymond sí mira yo apoyo a a Willy estoy acá del hipódromo camarero que somos gran fanáticos de él pero tenemos que decir que cuando vamos a la banca a cobrarnos a estos chavitos siempre está al ladito para que le sumemos un 5 o un 10 para anunciarlo en el hipódromo también haciendo lo mismo y responden por mí esa gente me despierta oye pero oye pero pero si le estás cobrando tú lo puedes hacer es eso yo le doy caballos a ellos y ganan los caballos yo solo doy que ganan ah tú le das las orejitas y ganan y después le cobras no le cobro ellos te pagan ellos te pagan ellos te pagan ellos se lo dan yo lo cobro ellos me pagan no 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 tenemos tenemos dos a dos dos a dos Víctor buen día Víctor buen día Víctor Víctor se fue tenemos a Misil no Omar 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 vaya ajá mira tú sabes este es el hipódromo que se sientan bien porque a mí me pidió 20 pesos por anunciar mi negocio mano de verdad no yo no dije eso quién tú eres quién tú eres quién tú eres dime él sabe quién yo soy el pueblo de Carolina el pueblo de Carolina mi pueblo ese es así tú quieres que se quede o que se vaya Omar no hombre no saqué lo de ahí Omar yo soy el número uno aquí en esta radio si esta radio se cae es con tu culpa y con la culpa del público de Carolina y te vas a mudar del pueblo vamos a la próxima llamada a mí me dijeron que te paró uno ayer le digo no me anuncies no me menciones que después me vienes a cobrar y te voy a decir yo tengo una herencia en el metropol de Carolina ahí está en serio en serio ahí está otra vez otra más la última Wiso ajá holó buen día muchachos dime Wiso mi pana ok gracias apúntalo la última ya hello anónima hello no se fue Luis hello si con esta desempatamos anónima anónima mira anónima tenemos aquí a Willy Lengua Willy Lengua es la estrella de aquí de la perrera es un cantante y está cobrando anuncios en la calle y está buscándose un billete a cuenta de la perrera lo sacamos o lo dejamos ah no pero ve se la está buscando está haciendo creativo wow ese es Luis Jiménez Luis Jiménez Chachó háblale háblale a Luis Luis Jiménez dime dime Willy yo no le cobro a nadie yo yo no le cobro a nadie ellos me pagan a mí sin querer le pagan sin querer yo quiero mira Luis te digo y no le cobro a nadie este programa traigo ustedes gracias a una donación de Colmado Rodrigo donde voy a estar cantando así es oye 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 Willy es una estrella de las fiestas patronales la semana que viene le van a hacer un homenaje en las fiestas de Carolina y él se ha trepado a cantar con todos los artistas con Víctor Manuel con Jerry Rivera con todo cuando se trepa canta con todo el mundo y está aquí con nosotros el Willy mira Ali te está vendiendo bien chévere Ali está dañando ahí está dañando mira yo no cobro pero es que él me paga sin querer me paga sin querer cantarle una canción a Willy y a todo su corillo allá de Nueva York ahora mismo este da capela a Luis Jiménez a Luis Jiménez a Luis Jiménez por favor mira Luis mi pana le canto toda mi gente y mira Nueva York eso es inglés ahí está Willy Alvarez 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 Willy Alvarez